La directora del Carnaval de Barranquilla, Sandra Gómez, bienvenida a Programa Satélite, te habla Karina González. ¿Cómo estás? Karina, qué gusto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a este programa, me fascina y estoy muy contenta de compartir estos minutos con ustedes. Oye, Sandra, yo te digo algo, esta labor que te han encomendado es fuerte, ¿no? Dirigir un carnaval después de una pandemia no debe ser nada fácil. Me imagino que eres una mujer de retos porque se necesita tener esa capacidad de lucha. ¿Cómo tú ves este carnaval que te han puesto en tus manos? Pues justamente lo has mencionado como yo lo he asumido, es un reto, pero un reto maravilloso, un reto que no me desborda porque además cuento con un equipo de trabajo maravilloso que ha venido pensando y soñando los siguientes pasos al carnaval 2021. Tendremos un carnaval especial, un carnaval en el 2022 con una combinación de presencialidad y virtualidad, donde reine el autocuidado, donde el certificado de vacunación casi que sea nuestro pasaporte a la felicidad. Claro que sí. Definitivamente lo que soñemos, lo que estemos diseñando ahorita dentro del plan de trabajo, solo va a poder hacerse realidad en la medida que sembremos desde ya, en que continuemos cumpliendo con las fases de vacunación y continuemos manteniendo las medidas de autocuidado. Claro, por más ganas que tengamos el carnaval hoy, estemos contentos porque el señor alcalde ha hecho este anuncio, no podemos olvidar que nos tenemos que seguir cuidando. Así es. Entonces, este reto solo lo podremos llevar a cabo con la ayuda de todos. Así es. Bueno, ¿y cómo van a manejar la reina del carnaval? ¿Ya tienen en mente a alguien? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, va a ser como en años anteriores, las interesadas en dirigir las fiestas se proponen, vamos a abrir la convocatoria próximamente, el señor alcalde lo anunció el viernes pasado, quiere que esa decisión sea muy pronto, que se tome muy pronto, se abra el concurso, participen niñas que conozcan del carnaval, que puedan mostrar sus aptudes, sus habilidades, el amor por la fiesta y por la comunidad, además. Tenemos que hablar de un carnaval, no solo de fiesta y de goce, sino también de transmisión y preservación de la cultura y que también refuerce el tema de la cantidad de familias y de negocios que viven alrededor del carnaval. ¿Cómo ha sentido el apoyo comercial con esta noticia? Bueno, pues todavía no tenemos propuestas en la calle, pero sí hemos recibido el apoyo, digamos, en cuanto al interés de las empresas por participar. La empresa privada está también ávida de atender a sus clientes, de apoyar la cultura, de reactivar todo el tema de negocios y de cultura alrededor del carnaval. Entonces, hemos recibido un apoyo muy grande en cuanto a estas menciones y también, por supuesto, de la administración, del gobierno. Todos estamos unidos en torno a que el carnaval 2022 sea un éxito. Bueno, vamos a darle paso. Primero, la bienvenida aquí a Lucho Torres, que está con nosotros, un personaje de la ciudad tremendo. Aquí está. Voy de rey momo, San Luis. Casualmente no vino a visitar hoy. Bueno, voy a darle chance a ustedes para que lo quiero monopolizar a Sandra. Yo sé que tienen algunas preguntas. Mateo. Guti está como emocionado. Con la pinta de carnaval ya. Guti quiere preguntar que si siempre va el reinado gay. Buenas tardes. Por favor. Habla Benjamín Gutiérrez. Entonces, quería preguntar sobre el tema virtual. ¿Cómo va a ser el manejo de las transmisiones virtuales para la gente que está fuera del país? O la misma gente que no quiere salir a casa y verlas por internet. Gracias, Benjamín. Justamente, hace un ratico hablábamos que la virtualidad llegó para quedarse. Esto no es un tema que por los próximos dos meses vamos a seguir con estas conexiones virtuales virtuales y luego ya nos vamos a olvidar. Al contrario, es una súper oportunidad para revivir el sentir carnavalero de todos los que no están en Barranquilla, de los que están por fuera, de los extranjeros que quieren vivir el carnaval pero no pueden venir, del adulto mayor que no puede desplazarse, de las personas con limitaciones para transportarse de un lado a otro. En fin, el carnaval es de todos y la virtualidad es la súper oportunidad para que le llevemos la fiesta, le llevemos la transmisión de la cultura y las tradiciones a todos a su dispositivo, a su computador, celular o tablet o como sea que se conecten. Entonces, la virtualidad, amigo, pienso que va a ir sin duda. Bueno, esperemos que la presencialidad, dado el cuidado que estamos teniendo todos, también nos acompañe. Hay que seguir luchando para que esa presencialidad pueda darse como la hemos soñado. Me imagino que van a limitar pues la presencialidad en los distintos eventos, dependiendo cómo estén las cosas acá en nuestro país. Sí, tienen un número en cuenta, 50%, 70%. Además, el tema de rebaño aquí en la ciudad de Barranquilla, como ya se va a poner más del 52%, pues lleguemos a la fecha de carnaval, ya debe haber aumentado aún más el porcentaje. Esperemos eso, todo depende de estas cepas que a veces entran y echan el proceso para atrás. Pero, sí, la pregunta sería, ¿van a manejar el aforo? Imagino, ¿van a tratar de...? ¿Tienen una cifra en mente? Sí, en este momento pues cada día nos va a ir marcando la posibilidad de tener la presencialidad al 70, al 50, al 40. El día que vaya pasando, pues vamos a ir anunciando cuál será el número. En este momento tendríamos que ajustarnos pues a las posibilidades del día. Precisamente, este fin de semana hay un sinnúmero de espacios culturales y de entretenimiento que nos van a mostrar cómo se está moviendo este tema de los aforos. Y la ranquilla está ávida, ávida de encontrarse nuevamente con el carnaval, con la cultura. Pero debemos ser muy prudentes en lo que digamos. Entonces, cada día vamos a ir con el afán propio. Vamos a seguir impulsando el autocuidado, haciendo los anuncios a medida que se sepa para dónde va esto. Entonces, me parece genial. Mateo. Sandra, gracias. Camina, quiero decirte que estamos trabajando en todas las líneas. O sea, en un plan A que fuera presencialidad completa, acompañada de virtualidad, por supuesto. Un plan B donde hubiera una reducción del aforo. Me gusta eso. Y un escenario en el que no quisiéramos estar nuevamente, que es un escenario de cierre, donde nos tuviéramos que ir solamente con la virtualidad. Sí, eso me parece genial. Depende poder usar el mejor escenario posible. Genial, porque es que toca trabajar así. Eso es lo que tenemos que trabajar con plan A, plan B, plan C. Uno quisiera solo pensar en plan A, pero esa es la realidad en que viene. Esa es la realidad. Como dijo Sandrita, no se va a ir. O sea, el virus no se va a ir por ahora. No se va a ir por ahora. Esto no... Eso es algo que va... No se va a ir por... Así es. Mateo, yo sé que tenía una... Sí, Sandra, gracias por estar con nosotros. Te habla Mateo Guido. ¿Cuáles eventos definitivamente no van? O sea, que son... Sí, de pronto ya lo tienen. Imposible. No quiero dañar la ilusión de la gente, pero hay que también tener la expectativa bien aterrizado. Entonces, ¿cuáles eventos crees que son imposibles? Mateo, no se ha descartado ninguno aún. Lo que vamos a escoger es que haya un carnaval para todos, que pudiéramos descentralizar un poco las aglomeraciones, pero no hemos descartado ninguno. Lo que vamos a escoger es que haya representatividad en el departamento en general, en las localidades de Barranquilla y esperamos poder realizar la mayor cantidad de espacios posibles. Ok, y el fluyo de turistas, porque sabemos obviamente que esto es siempre una atracción para la gente que llega a Barranquilla. ¿Van a tener quizás más protocolos estrictos para la gente que llega de otros países? ¿Van a pedir la vacunación? ¿Cómo va a ser eso para la gente internacional? Sí, estamos justamente diseñando cuáles serían esas líneas de trabajo para, con las Secretarías de Salud e incluso con la Casillería Nacional, vamos a tener esas conversaciones que nos permitan delimitar cuáles serían como las reglas del juego para participar del carnaval. Estamos invitando a que nos acompañen, a que vengan a Barranquilla los que puedan, por supuesto desplazarse, y los que no nos acompañen virtualmente. Así es, Juan Carlos Rocha. Un saludo para Sandra, te saludo Juan Carlos Rocha, y no sé si de pronto ya tienen el eslogan para el próximo carnaval, porque yo tengo uno. A ver, cuéntame Juan, ¿cuál tienes? El quien se vacuna es quien se lo goza, seguramente. Oye, qué bueno. Otro, otro. Carnaval 2022, carnaval 2022, vale por dos, claro, como en la que pasó no hubo carnaval. Sí, hay un rumor que el próximo año va a ser ocho días. Para reponer. Para reponer, para reponer, claro. Los que nos quedaron debiendo, pero bueno, sí, estamos pensando justamente en irnos porque por el lado de que si no nos cuidamos no lo vamos a avanzar, de que vale el doble, en fin. Estamos yendo por esa línea, pero todavía no está listo. Oye, Sandrita, muchas gracias por haber estado con nosotros, de verdad un placer, me encanta ese tono jovial que tú le estás dando al carnaval, sé que vas a hacer un buen trabajo y bueno, acá, satélite es tu casa, cuando quieras, pues, nuestros micrófonos abiertos para ti, definitivamente. Un abrazo fuerte. Gracias, un abrazo a todos y bueno, pronto estaré aquí para las noticias de la fecha del anuncio de la reina, del calendario, del carnaval, bueno, más bien de la agenda, porque en el calendario ya sabemos que del 26 de febrero al 1 de marzo, ha agendado todo el mundo en Marranquilla. Así es, bueno, muchísimas gracias. Sí, seguramente, muchas gracias. Un abrazo.